Anoche se pusieron los últimos chalecos de sentencia y fueron para Karen y para Olímpico. Era una apuesta de chaleco bastante polémica, ya que parece que a Olímpico no le gustó como Guajira manejó la situación. Ya sabemos que tienen chaleco todo el equipo Tino, Alejo, Luisa, Binatalia, Sensei y Darlene. Ahora van a tener que enfrentarse con estos tesos, con Karen y Olímpico que están más que mentalizados en poder ganar. Esta noche no habrá desafío porque van a ceder el espacio para un partido de fútbol, pero nosotros podemos irles adelantando cositas que hemos visto que pueden llegar a pasar en esta competencia. Por ahora en redes sociales los spoilers no han sido acertados porque la producción parece que fue muy meticulosa a la hora de hacer este nuevo concurso, donde pues obviamente han hecho que la gente no filtre información, han pedido parece que confidencialidad, porque sabemos que todos los años ese ha sido el error que ha pasado. Siempre se filtran los finalistas, los ganadores, entonces cosa que no gusta para nada porque le quita expectativa al programa. ¿Qué opinan ustedes de lo que veremos mañana? Déjenmelo saber en los comentarios.